Mi nombre es Carlos Eduardo Paipa Galeano y soy el Secretario de Planeación Municipal. Como Secretario de Planeación quiero comentarles el trabajo que se ha venido adelantando durante estos 10 meses del año. La Secretaría de Estado hubo al comienzo del año en la administración a cargo de la formulación y aprobación del Plan de Desarrollo del municipio de Chocontá. Adicional a eso, pues nosotros hemos, desde la Secretaría de Planeación, venimos haciendo un acompañamiento periódico a las obras que se vienen adelantando en el municipio de Chocontá. Debido a la pandemia, pues nosotros tuvimos que implementar canales virtuales en los cuales a la fecha no hemos detenido el proceso de erradicación de trámites en licencias urbanas. Y adicional en este proceso, lo que se hizo fue todo el ajuste en los procesos de licenciamiento de acuerdo al decreto 1077 del 2015. Se han aprobado el tema de los PAPSO, que son los protocolos de bioseguridad en obras, y los protocolos de bioseguridad para los establecimientos comerciales. Además, coordinamos y apoyamos al despacho del señor alcalde con la ayuda humanitaria de entrega de mercados a familias afectadas por la pandemia, con la gobernación de Cundinamarca y con la presidencia de la república. Porque desde la Secretaría de Planeación estamos unidos y comprometidos por Chocontá.